Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy empezamos el segundo día de Steelwave Agüita con el video que se viene y con la partida que os voy a dejar a continuación porque sinceramente esto me pasó ayer en directo Que por cierto para que no os perdáis ningún directo y ningún video que vaya subiendo al canal solamente tenéis que activar la campanita Y que os llegue la notificación así que pues nada hoy os voy a dejar con una partida que sinceramente me sorprendió bastante que me pasase literalmente En mi primera partida en mi primera no igualada de esta operación Steelwave poco más que comentar la verdad que si os gusta el video Pues ya sabéis que un rico me gusta una pedazo de suscripción se agradece muchísimo gracias por todo el apoyo y gracias también por todo el apoyo Que le estáis dando al sorteo porque si estoy haciendo un sorteo para la gente que no lo sepa de un Gear Pass del año 5 Así que si quieres tener los personajes 6 y Melusi y los que vayan viniendo en estas nuevas temporadas que quedan para este año 5 Solamente tiene que participar en el primer link que hay abajo en la descripción así que nada más que deciros os quiero un montón Gracias por todo el apoyo de nuevo gracias gracias y más gracias y nada disfrutad del video dejadme en los comentarios que pensáis que opináis Porque la verdad que vaya tela y nos vemos en el próximo adiós El servidor va mal señores Así es como va Dime perdón Eres tú el que juega con caramelo Sí, sí, soy yo Ehm Oh fuck Así es como va el juego, ¿no? Así es como empieza esta temporada, ¿no? Ehm Wow Mira y me hace spumping el pavo Me hace spumping el pavo Con estos servis y el pavo me hace spumping, no entiendo Nunca entenderé la gente que hace spumping o que intenta piquear algo un pico agresivo Con estos servidores, tío Wow Mirar esto, tío Dios ¿Cómo está el juego, eh? En tema de los servers Esto en una nueva season, quiero decir, primer día de temporada Y mira cómo van los héroes, tío Wow Sin palabras, tío Sin palabras Sin palabras La verdad que sí What the fuck La verdad que sí Así es como empieza Steal with Ya ¿La has solucionado, parece eso? No Que se me ha solucionado Tío Tío Joder, me cago en Dios Me cago en Dios Tío 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 El tío se, se piensa que Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Pique a mí, por Dios Pique a mí Muerto ese ¡Vamos! ¡Vamos, Ubisoft! ¡Comedme los cojones, Ubisoft! ¡Voy volando, Ubisoft! Ya, perdón, perdón ¡Está perfecto! Así es como empieza Steel Rift, señores De la mejor manera posible La he amado, tú La he amado ¡Jesucristo, duro! ¡Hostia! Sur la lista, eso ya, eh Sur la lista, empieza a ser ya sur la lista, esto El tema de los seres Ya empieza a ser sur la lista, quiero decir No sé, ¿sabes? ¡Lorenzo Horacio para la sub! ¡Viva Ubisoft, coño! ¡Viva! ¡Y viva la Virgen de Pilar! ¡Coño! Grande Edu, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Un saludito Gojo, Kite, Clash, Guardian y Orich Marquitos, está falta ponerme la lista de la compra, Marquitos Está falta ponerme la lista de la compra, ¿vale? Para la siguiente Como en forma de lista de la compra, ¿vale? Marquitos, gracias ¿Escuchas FMS? Antes escuchaba Parece ser que ahora va mejor, pero sí Ahora va mejor, ahora vas a ver cómo ahora va mejor tú El trono ha encontrado una bomba Patatas, lechugas Impresionante ¿A qué hora publicas el ganador? Ni yo lo sé, amigo El sorteo acaba en 14 días Lo publico, el tema del ganador lo publico realmente cuando me apetece Quiero decir, cuando acabe en esos 14 días Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla ¡Buena, genio! Tío, qué puta basura, tío De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? No sé, brother Mirad esto Copérnico, ¿quién es Copérnico? ¿Qué es ese pavo? Me suena De haberlo escuchado Incluso de haberlo estudiado Pero Ah, que no tengo la cuchillo Ah, que no puedo acuchillar a mí Preferencia de interfaz No Controles A ver Me vais a personalizar porque Sin asignar Ataque y golpe Ha encontrado una bomba Lo tengo que a mí Lo dejamos así Va, ¿cómo ganamos la partida? Así se ganan las partidas Así se ganan las partidas En mi pueblo, señores Así, señor Así se ganan las partidas En mi pueblo Hostia Que no ganan Pues Escuchalo Y son de Y son de Y son de Así Bueno, amigo Bien jugado Bien, amigo Jesucristo Jesucristo Superstar Coño Volando 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 voy Volando Vengo Como Vale Vale Perdón Hostia El juego ese Volando, ¿eh? ¿Cómo tiramos Los camiones? Se va a decir yo Los barcos, ¿eh? Flipas Los camiones Se va a decir Controles Pulsar para hablar Vamos a poner este Y Cago en Dios ¿De dónde eres, bro? Soy de Murcia, amigo Bienvenido ¿Tienes pensado alguna vez Decirte a Twitch o algo así? Cuando sea más grande Sí, lógico Voy a Voy a cambiarme esto, tío El tema del ataque Culpa, cuerpo y demás Voy a cambiármelo Esto aquí ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Tío, este videojuego Es una basura, truño Este videojuego ¿Y qué se están yendo Todos de la partida, o qué? La verdad es que está perfecta la cosa La verdad es como ahora Me tira a mí Mira, este pavo se suicida ya Y empieza la Pues toma Se han vendido ¡Señores! Esto es Steel Wave A día de hoy, ¿no? La verdad es que Empieza bastante bien La season Empieza una season Bastante entretenida Una season Y sinceramente Bien La verdad es que está bastante bien ¿No? Sin comentarios Sin comentarios Sinceramente Nada que comentar La verdad No 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 No